Desde cualquier punto de la tierra veo que no queda un sitio donde tú no estés Porque me ocupas todo el pensamiento, siento que me muevo solo porque puedo amarte más Cada día más Vas tejiendo mis sueños desde lejos Más, cada día más Das sentido a mi vida y mil motivos para luchar por los dos Para cuidar nuestro amor Más y más Cada día más Para confiar sin temor Ante cualquier situación Más y más Cada día más Tú mi bastón Tú lo indispensable Firme compañera No conoces la traición En esta meta Donde hay contratiempos Tú logras que el viento Siempre vuele a mi favor Más Cada día más Paz 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 Tejiendo mis sueños desde lejos Más Paz 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 Paz